arrancamos señores bienvenidos aquí estamos otra vez con otro irvin alberti live esto es una temporada es corta como dijo nuestra invitada de la semana pasada pero va a ser muy corta porque esta es una temporada de gente del medio contrario a lo que dice mucha gente que no que en el medio nadie se lleva bien que en el medio todo el mundo se mete el pie que entonces esta una temporada lamentablemente muy corta de gente que se adora en el medio que tú lo ves se disfrutan se admiran se respetan mucho y es todo esta dos personas que yo tengo aquí es todo invitado yo los claro esto es muy yo creo que es el programa más parcial que yo quiero que me encantan que me caen culo a mí y por eso yo lo que me encanta transmitirle eso aquí está josé guillermo y karina larrauri yo creo que parte del éxito que ha tenido los programas es precisamente que esa gente a la que tú quieres esa gente a la que te que por alguna razón a ti te atrae sus carreras o lo que hacen es porque hacen cosas cool y se llevan bien claro hay gente que tú le atrae te parecen comercial y tú dices no es quizá mi favorito pero tampoco me molesta pero yo jamás voy a traer una gente que con esta generación de cristal yo he mencionado un hombre haciendo un chiste en una entrevista y el jebo vive en nueva york y yo veo en el instagram de que mira fulano otra gente enchinchando mira fulano lo que yo tuve que llamarlo a nueva york para pedirle excusa porque yo tengo algo que si yo digo algo consciente a mí sí importa que se acabe el mundo me consta pero sin querer y de que tú ofendía y yo tengo cincuenta imagínate cuando ustedes se conocen como cuando ustedes se la primera vez que yo vi a karina puedo hacer esa esa historia claro no 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 la primera vez que yo te vi a ti te vi en televisión y yo vi a karim y yo dije dónde estaba esta muchacha porque me pareció tan buena increíble el trabajo que estaba haciendo frente a cámara que me sorprendió y yo conocía a pero la bien televisión y me sorprendió porque yo conocía toda la gente del medio en ese momento y encontrarme con alguien que yo no conocía y que tuviera esa preparación en pantalla fue como un baño de agua fría cuando yo la conocí hace muchos años hace muchos años yo sí te puedo decir que yo recuerdo mucho la época en la que josé guillermo estaba trabajando en la actuación de miami que yo viajé creo que fueron dos o tres veces a miami y cada vez que yo iba yo venía más enamorado de josé guillermo nuestra relación de amistad incluso como parejas con mí y con fe de compartirlo aunque la pareja de ustedes hubiese sido fea ustedes hubiesen respetado tanto porque hay que hacer cosas está bueno también está muy raro eso usted tiene su pareja linda si la pareja de ustedes hubieran estado fuerte ustedes no se hubieran como mirado en algún momento pero creo que tiene lógica que si yo hubiese tenido una pareja que hubiera estado fuerte como tú dices porque me gustara la linda era como raro si también la relación inmediatamente había la relación de nosotros dos singularmente luego los otros dos entraron y esos dos nunca tuvieron celos ni nada me va a ver pero tú sabes si yo sé porque o sea que tú sabes porque porque realmente yo soy así con josé guillermo contigo con una persona de mis afectos yo soy una persona yo siempre lo he dicho porque hay gente que lo ve mal que yo creo que la única manera de expresar afecto es abrazando besando bueno tú sabes la historia de una gente cercana a mí cercana a nosotros de hecho que una vez me dijo a mí pero tú tuviste algo cariño tú supiste que yo tuve una amiga que me celó con carina un día y yo no me salió más nada que decirle tú viste a fede tú lo has visto o sea en serio loca tú me vas a hacer algo cariño tú no viste a fede vieja no yo creo que fue totalmente un bravo que yo soy muy expresiva con mis afectos y siempre con mis afectos de afectos de yo creo que tal y con josé guillermo never and me y fue que también son iguales o sea es que la relación de nosotros nació como amistad o sea yo creo que nunca entre nosotros hubo una atracción américa se hace tanto tiempo y esa y esa admiración como ese respeto que ustedes se tienen uno con otro el trabajo se disfrutan muchísimo yo le agradezco tanto a ustedes yo me imagino que lo de ustedes ha sido porque yo llegué prácticamente hace mucho menos tiempo a tu vida se puede decir así a josé guillermo sin mucho más pero por ejemplo a tu vida llegué hace menos tiempo pero le agradezco tanto el seguimiento que ustedes le dan a los amigos incluso cuando memos no estuvo en el país para mí era tan importante que el papá de memos siempre iba a todas las obras donde no estaba y yo decía esto es increíble como una representación de él como mi hijo está aquí eso pero se daba la inversa también eso te iba a preguntar eso entre ustedes también se ha dado así yo creo que yo no he faltado nunca a ningún lugar donde estamos que no haya sido por ejemplo en miami que yo no haya podido llegar yo creo que más allá de la relación amistosa que no pueda tener con alguien con alguien el compromiso real que tú tienes con esa persona y con su éxito significa mucho entonces yo verte a ti aunque yo no esté involucrada en un proyecto tuyo dando el todo ir y verlo disfrutarlo no solamente como amigos sino como actor como como crítico como público eso me llena de una alegría y de unas ganas de poder esparcir eso más allá de la gente que está alrededor a los otros a los que me siguen a los que a los que me ven y contarles mira mira lo que hay aquí que en el caso de cada una de las horas donde yo lo veo ustedes cualquiera que sea pues una obra chiquita pues una obra grande que a uno le pasa que uno a veces se confunde tú no sabes que cómo tú te sientes mejor de verdad la gente a lo mejor cree que es un bulto pero cuando tú quieres tanto una gente tú nunca llegas a ver que es mejor si estás con ellos en una obra o si estás viéndolo desde el público a mí siempre va a ser que yo quisiera estar siempre en el escenario de hecho yo siempre estoy evaluando como yo hubiese hecho cualquiera de los personajes que a mí más me gusta claro a mí me pasa pero a veces tú tenés por disfrutarlo por eso en el caso tuyo por ejemplo que empezaste a ver a Karina actuando tú primero la conociste como comunicadora y cuando tú la viste en teatro tu hermana o sea una Eva que se creció que para mí de un año en dos años yo vi a una Karina crecida full bueno tú te refieres a crecida de profesión con una seguridad aperísima en el escenario bueno a mí me pasa que yo siempre me burlo de ella porque cuando estoy trabajando con ella en algo como la obra que hicimos en el test ella me decía que yo no soy actriz y yo le decía hermana tú mismo me dices no que yo no me voy a aprender eso y yo digo loco cállate la boca claro que sí o sea no te yo creo que es una auto evaluación que ustedes se hacen tan errónea de lo que ustedes son y lo que ustedes inspiran a los demás que no tienen nada que ver con la realidad yo te lo agradezco porque una vez también minimiza mucho el trabajo de uno pero yo la verdad te lo digo he tenido la oportunidad de trabajar varias veces creo que no tres veces en un premio de la juventud presentamos juntos tuvimos una obra y trabajar con su parte del guión y mi parte del guión o sea que cualquier momento él me tira y así con el premio de la juventud yo sabía que si yo tenía un bache mental él tenía más capacidad de resolverlo yo digo que Memo es el compañero perfecto se está convirtiendo en nuestra vida insoportablemente necesario porque es cuando nosotros hicimos la obra que te llevo cada vez que él salía con algo piqui era como yo decía si yo fuera solamente actor que viene a esta obra yo te hubiera callado pero el tipo me está corriendo como escritor yo tengo que agradecerse y cuando ese tigre llegó el último día y dijo ese piano está muy alto ese día yo dije no ese día yo dije hoy nos hacemos nosotros enemigos porque esto esto nada más este tipo se da cuenta de esto y lo peor es que estoy esperando al pianista y le digo Samuel ven acá ese piano está alto y me dice muy muy alto porque la realidad es que el piano debe estar diablo tuve razón pero yo creo que lo lindo de la amistad es eso es tu poder crecer de con gente que tu aprecias que tu quieres que tu admiras y tu poder crecer y compartir tu trabajo y poder crecer juntos y yo aplaudir tu sexy y tu aplaudir lo mío yo creo que lo lindo de la amistad y de quizás un círculo muy cerrado que tenemos nosotros de amigos de verdad cercanos que trabajan en lo mismo de uno yo creo que el factor común es ese cuando tuve una persona que celebra tus triunfos como si fueran los triunfos o sea cada vez que yo salgo del escenario y veía a José Guillermo sentado otra vez ahí José Guillermo tiene madre y eso es muy lindo verlo y eso es realmente una amistad déjame decirte algo fuera de ese tema y hablando en términos generales yo tengo la convicción total y absoluta de que cuando hay armonía en un equipo de trabajo cualquiera que sea no estamos hablando de actuaciones ni siquiera ahora mismo de cualquiera que sea un equipo de trabajo el resultado de ese trabajo va a ser mucho mejor yo pienso exactamente igual cuando hay alguien que desentona en cualquier sentido ya sea por chime ya sea por tal vez por diferencia social por lo que tú quieras eso de alguna manera se vierte al trabajo y le hace daño es como que tú echas una gotica de cloro en un vino y lo dañas es una gotica pero lo dañas entonces yo me siento un poco responsable cuando yo asumo cualquier personaje cualquier trabajo dentro del medio un poco responsable del todo porque entiendo que a la larga y es un poco egoísta lo que estoy diciendo si alguien de ahí desentona me va a afectar a mí entonces trato de que esa armonía sea exacto se mantenga me pasó con un personaje y lo voy a traer porque eso no importa hace tantos años del que yo iba a ser su hermano en una telenovela y él el tipo más difícil del mundo entero y me costó trabajo pero lo logré y eventualmente cada vez que nosotros salíamos frente a la pantalla tú sentías que de verdad éramos hermanos tú sentías que había una relación entre él y yo pero me costó trabajo claro porque es muy difícil la gente no entiende que hasta para ser enemigo tú tienes que tener química es más tú tienes que tener más química para ser enemigo de una gente en una actuación en cine, teatro lo que sea que pase pana porque cuando tú eres cuando tú eres enemigo de una gente y tiene que ser enemigo cualquier cosa ofensiva eso no estaba en el guión eso tú me lo dijiste es como más difícil todavía ustedes se han dado boche en algún momento o sea un momento como que yo recuerdo pero ya la vi sufriendo una vez lloré de la risa no, mentira mentira yo la veía sufriendo yo grabé ese momento yo saqué mi celular yo saqué mi celular yo estaba riendo yo estaba sufriendo pero claro ella estaba sufriendo y yo estaba disfrutando tanto de eso porque yo veía el esfuerzo que ella estaba haciendo para lograr lo que le estaban pidiendo y yo comencé o sea una mezcla una mezcla como de vergüenza de querer tal vez participar y decir pero déjenla y entonces eso me causó tú sabes cuando tú no te puedes reír como te comienzas a reír entonces yo estaba aguantando la risa y comenzaron a salir y se me la larga y eso nunca me olvidaba pero yo no creo que nosotros hayamos tenido un encuentro no porque no es un encuentro es como que tú sabes que está haciendo algo que no está bien y por ejemplo Kari te llama y te dice loco venga si no o sea ustedes nunca se han llamado la atención por algo nosotros hemos tenido conversaciones de todo tipo donde hemos tenido o sea donde yo le he dicho no estoy de acuerdo mira eso no me parece o no lo quería yo pero no no es como un contronazo yo te puedo mencionar una rápidamente de una situación personal de Karina en la que yo difería de la forma en la que o que yo entendía que ella había accionado y le dije ¿por qué tú no haces esto? ¿por qué tú no haces lo otro? yo lo haría de tal manera pero eso es yo expresando mi sentir y ahí en adelante porque al fin y al cabo eso ni siquiera tiene que ver conmigo pero claro tú crees que nosotros somos una generación bueno nosotros tenemos un grupo muy amplio pero muy cool pero nosotros tú crees que somos una generación más en armonía que lo que estaba antes que nosotros porque por ejemplo sin mencionar nombres ni nada pero yo recuerdo mucho que cuando yo estaba empezando los productores y los actores si no estaban en ese proyecto no era el proyecto perfecto sin embargo nosotros vamos a ver por ejemplo yo voy a ver una obra donde está Karina donde estás tú y aunque yo noté yo me la encuentro maravillosa antes yo no veía eso o sea antes yo veía men tienes que encontrarle defectos y lo único que el único defecto es que tú no estás ahí ¿tú crees que nosotros tenemos más armonía que lo que había antes? si yo hablo por mí te voy a decir que sí si yo hablo por mí vuelvo y te digo yo tengo una anécdota sencilla y corta cuando a mí me llamaron yo hice la barbería en Nueva York tomé el puesto que dejó Manny Pérez que tenía que irse para Los Ángeles y eso fue un sueño cumplido mío estar en un teatro de Nueva York hice de hecho más función al final que la que hizo Manny que era para quien se había escrito la obra cuando van a hacer la película a mí me llama Juan y me dice te quiero proponer para el personaje principal de la película y para mí fue un sueño también porque era como repetir un poco lo que yo había sentido al haber cumplido ese sueño mío y luego eligieron Héctor Aníbal y yo llamé corriendo a Héctor y él me decía diablo yo no sabía cómo era que yo te iba a entrar a ti porque yo sé que tú habías hecho el casting también y que tú habías hecho ese personaje en teatro y entonces me cogen a mí para la película y yo le dije no loco yo te estoy llamando para que tú sepas que como yo hice la obra yo me conozco muy bien el personaje lo que tú necesites obviamente yo estoy aquí 100% y me alegro muchísimo y qué bueno que no entiendes y de verdad usted Guillermo es así es de verdad que es así por eso es que yo hago estas entrevistas porque es que a mí me gusta como enseñarle a la gente mira por qué yo admiro a esta gente o sea mira por qué yo quiero a esta gente es como que el que me está viendo que yo le filtro y le diga yo adoro a Karina y adoro a Memo por esto por la calidad de personas que tienen porque la calidad la calidad artística es como es como que la tiene todo el que tenga un escenario pero ya la calidad humana la tiene poca gente a veces escasea pero yo creo que en todas las generaciones ha habido grupos que se llevan muy bien y grupos que a lo mejor son contrarios y que el trabajo del otro lo ven de una forma distinta o lo ven mal todas las generaciones tienen sus disgustos en el medio y en la televisión con tanta gente expuesta eso es perfectamente normal porque además estamos o lo que se ve es que estamos compitiendo por plazas en un mundo que no necesariamente es tan amplio como para que entre todo el mundo y eso es perfectamente lo que sí yo siento de esta nueva generación la que nos sigue a nosotros es que yo no siento que hay rivalidad pero tampoco veo la unión que sí existe entre la de nosotros tú sabes que Isabel tiene mucho tiempo fuera de la televisión y entonces en estos días no recuerdo con quien yo estaba hablando con alguien un amigo y me dijo yo no sabía que ustedes se llevaban tan cool y yo le dije es que cuando yo empecé nosotros andábamos todos como de una u otra manera como que todos estábamos juntos yo recuerdo lo que hacían por ejemplo un premio de la juventud y todos lo conocíamos y nos juntábamos el camerino y tú eras la presentadora pero yo iba a entregar un premio el gordo iba a entregar otro Kenny estaba haciendo un personaje Memo iba a hacer tal cosa y al final nos juntábamos como el camerino todito hoy yo veo como islas como dos aquí y allá si te voy a comentar algo siento que ahora no hay comunión yo siento que eso también es un poco el resultado de los diferentes tipos de fórmulas que se utilizan ahora mismo para estar en televisión eso mismo te iba a decir porque por ejemplo yo puedo estar en televisión única y exclusivamente en un programa donde yo me sienta cómodo con mi entorno con la gente con la que yo estoy trabajando y con el mensaje que nosotros estamos pasando a la persona que sigue en ese programa yo de ninguna manera y lo digo con mucha seguridad puedo ir a un programa donde sus principios estén siendo apoyados en la imagen errónea de la mujer que le hiciera de mi pensar porque como está incómodo toda la vida y yo entiendo que en ese caso se convertiría en un real trabajo yo pararme todos los días para ir y hacer un personaje obligatorio para estar ahí para ganarme un dinero yo prefiero buscar alguna otra manera de importar dinero a mi casa haciendo cosas que me gusten claro mira y una pregunta Memotz hay algo que tú recuerdes de Karin que no sé a quién eres en realidad es obvio hay alguna yo trabajé en esa película sí, claro yo tengo que acusarme públicamente no, no los dos los dos no, porque si nos acusamos después entonces es verdad tú más ya afectamos otras áreas pero eso es una locura eso es para que la gente entienda esa fue la mejor escena en vivo todo el mundo lloró y aplaudió cuando acabó y esa era mi primera película y mi primera escena en mi vida la canción era la canción de negocios en negocios que loco pero te estoy hablando aplaudieron todos y la gente llorando y cuando tú la viste en pantalla como esto no fue lo que nosotros pero hay alguna escena hay algo artísticamente aparte de ese primer día que tú viste a Karina en televisión que te quedó que te encantó de Karina obviamente si yo te hago ese cuento todavía es porque porque en el momento yo no sé si tú te acuerdas nosotros rompimos un esquema nosotros había un esquema en la televisión aquí era un pseudo monopolio que había donde los grandes presentadores de aquí o sea la televisión le pertenecía Juan Luis Guerra se atrevió a poner un canal de televisión y a dejar que cualquier loco viejo entrara y le abrió la puerta a muchos locos viejos con mucho talento lo mismo hizo Amé también ahí está la prueba de que había talento estaba Sergio estaba Memo estaba Jenny había un grupo de talento que hay incluso así Héctor Aníbal Héctor Aníbal o sea todos nosotros nacimos ahí en ese canal por el atrevimiento de Juan Luis de decir por qué no y en ese momento estaba MTV en su buena y él dijo yo quiero un tipo de MTV pero aquí y el de aquí era mucho más mucho más lo largo porque era totalmente era más arriesgado más arriesgado esa es la palabra exacta y yo como hacía todo lo que tenía que ver con espectáculo y con juventud yo tenía todos los grupos de rock metido además yo era rockero también estaba muy atento a todo lo que estaba pasando después entré en CDN y eso yo creo que ya fue cuando yo brincaba entre mango y CDN que te vi trabajando allá y yo en CDN hacía arte y espectáculo o sea que yo conocía a todo el mundo que estaba en el medio y ver a Karina para mí fue como no la trajeron de fuera la trajeron de fuera no y no es por agradarte es la realidad yo te he hecho ese cuento antes yo decía yo nunca la había visto y me sorprendió la facilidad la frescura la manera en la que se estaba manejando además al lado de Freddy o sea ella estaba interactuando con el dueño de la televisión con el papá en ese mismo momento yo sabía que ella iba a ser una de esas personas que iban a perdurar en el tiempo en la televisión y en las artes y tú Karina que tú te acuerdas como que tú recuerdas de Memo como que te marcó una obra una novela una película o algo no yo sigo la carrera de José Guillermo antes de nosotros conocernos porque esa etapa que él habla de mango yo no estaba en televisión yo era una consumidora de televisión y a mí me llamó mucho la atención ese grupo de jóvenes hoy jóvenes adultos que estaban en mango porque de verdad era muy disruptivo era como una cosa que no se estaba haciendo era una vaina como un invento que había funcionado muy bien y yo de vez desde que empecé a ver mango a José Guillermo a Sergio a Jenny que tengo mil años que no sé de ella empecé a verlos como bueno con esa misma sensación de mucho que grupo de talentos tan chulos jóvenes toditos que se puede hacer un canal completo con gente joven y la verdad que a partir de ahí yo empecé a seguir la carrera de José Guillermo ya como amigo como demás y de verdad te lo digo y no porque él te ha ido admiración porque José Guillermo es OCD él es OCD yo no sé si te lo han diagnosticado pero yo sé que lo eres ya te lo diagnostiqué entonces yo lo digo en forma de chance pero él es tan disciplinado tan estructurado con el trabajo que es lo que yo te digo tú sabes que lo que más me gusta de él contrario a Sergio que lo hemos mencionado aquí para ver es que él es así pero él te permite que tú seas como tú quieres no es serio no es como Sergio Sergio quiere que el mundo sea como él sí, 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 claro o sea Sergio a mí yo quiero que el mundo sea como él a mí me lo vas a decir a mí me lo vas a decir claro que lo amo con todo mi corazón yo recuerdo compartí Camerino con Memo en el teatro y Memo te dividía con tape y el Camerino y te decía de la mitad para acá esta es mi área y de la mitad para allá es tu área mira y en el área de Memo todo organizado no, no, no pero a un paso pero tú habito el clóset de Memo claro que si es una tienda una tienda gringa no, no una tienda gringa un escaparate eso nadie le pone la mano parece que no hay esa ropa mira, del lado de Memo ya tú sabes fenchuy una cosa de mi lado de mi lado en el Camerino la ropa o sea parecía como como una casa de un chamaquito de 15 años hasta calzoncillo arriba del sillón y este tipo dejaba lo único que él no resistía era el cigarrillo ah no eso era lo que iba a decir con quien yo más disfrutaba hacer esa división era con Kenny porque Kenny quería romper esa armonía con el cigarrillo porque él sabía que obviamente por más que yo quisiera el humo del lado le iba a pasar para el mío y yo descubrí que él le molestaba el perfume igual que a mí el cigarrillo entonces yo me sentaba él sacaba un cigarrillo y yo sacaba un perfume y me decía no men no y yo decía dale préndelo préndelo lo bloqueé como Kenny andaba aquí ya no me hablen no me hablen mira y como persona ¿qué es lo que tú más admiras de Karina? bueno la profesionalidad la ¿cómo se llama? la sinceridad te estoy hablando ya de cosas personales no profesionales no importa sí personales personales también la sinceridad la la fidelidad se puede utilizar esa palabra cuando tú eres sí claro fiel a tu amistad fiel a tu amistad tus principios me encanta lo analítica que ella es cuando está haciendo cosas por ejemplo hablando de proyectos futuros y cosas así me encanta verla hablando y quedarme callado sí porque veo que ella no está buscando seguir ninguna ninguna moda que precisamente de hecho a mí me quilla a veces porque a veces tú sabes que yo soy muy volado y entonces cuando tú eres volado yo siempre le digo a mis amigos y aquí en mi casa cuando yo te yo le digo Isabel cuando yo te he acelerado en ese momento aunque yo no tenga la razón dímelo mañana sí no me no me no me frene el golpe claro y entonces para Karina es como tan yo creo que la única persona que yo se lo acepto sin darme cuenta porque para ella es como tan fácil decir tú sabes que yo yo no estoy de acuerdo contigo y tú te quedas como men está Eva déjame dispararme loco yo estoy peleando déjame dispararme y después tú me corriges bueno es tanto así que tenemos una anécdota el día de mi cumpleaños estábamos ensayando eso lo guardo más que el agua no no ese día la guardo más que el agua la obra señora aquí se puede sumar la palabra pónganle puto a la vaina sí 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 claro claro ok el día de mi cumpleaños estábamos ensayando la obra de de secreto de familia secreto de familia secreto de familia y ese día estábamos ensayando y de repente de la nada ellos se habían confabulado todo y Irving no el director Chapuzo le dice a Johnny algo y de ahí Irving explota o sea él hace una explosión emocional según la percepción para que sea creíble que lo que creamos es Chapuzo que le dé un boche a Johnny y tú la decías Irving no se va a aguantar eso y entonces Irving es increíble exactamente pero yo te voy a decir cuál es mi dolor después no pero eso es una inteligencia emocional porque todo esto de repente Irving que se incomoda sale de de la sala de ensayo y para traba el Chapuzo yo le dije Chapuzo ¿para dónde usted va? pero ese Chapuzo tranquilo el director o sea ella su mortificación que su director se iba porque yo lo que en ese momento no le importó su amigo y el actor ella no le importó que se fuera porque se sabe que te conoces su problema fue con Chapuzo Chapuzo nomás el Chapuzo se va no donde voy a enlazar con lo que estábamos hablando es que yo entiendo que si tú conoces a la persona con la que tú vas a hablar en un momento determinado que hay una situación delicada emocional es lo que tú quieras así como tú estás o como tú me hiciste creer que tú estás yo dije yo arranco una con Irving y lo que me va a salir es un boche entonces yo lo que tengo que defender es a mi director para que no se me vaya para que te ensayes no se acabe entonces ¿para dónde usted va? y esto sigue vaciando para allá cuando yo veo que él está rojo de la risa ahí es que yo me doy cuenta pero entonces lo enlazo porque uno tiene que tú no tienes que hablar atento a que tú eres el director porque tú tienes que hablar y Karina yo estaba con un lapicero con un cuaderno y le daba con un lapicero y decía Manín Manín espérate usted no tiene que hablar y él le dice bueno pues yo me voy de aquí y Karina ¿qué es esto? ¿qué es esto? pero lo que te dijo es que uno tiene que aprender a conocer sus amigos y a entender cuándo es el momento para conversarlo cuándo es el momento en el que porque yo no me voy a quedar callada sobre todo con una persona que yo quiero si yo no estoy de acuerdo con algo que tú estás haciendo eso no significa que yo soy la que tengo la razón ahora yo siempre te voy a plantear mi posición pero lo voy a hacer en el momento adecuado si te quiero si no te quiero te lo lanzo y me importa cómo te sentiste me importa lo que pase ahí si no, no volvemos a hablar no volvemos a hablar ahora si yo te quiero yo voy a encontrar ese momento para que lo conversemos tranquilamente pero eso pero eso que dice Memo de escucharte no es mentira porque a mí me ha pasado y aunque y como te digo aunque a veces tú estás discutiendo algo a veces estamos hablando de algo y tu punto de vista tú lo respetas tanto o lo expones tanto sin miedo a que o sea pueden haber 20 gente y eso para mí es aperísimo o sea esa honestidad contigo que tú tienes puede haber 20 gente opinando y tú dices pues tú sabes que yo no estoy de acuerdo lo he aprendido porque no siempre fue así yo creo lo dicen por ahí que si tú piensas igual que todo el mundo analízate que hay algo malo claro hay un malo hay un malo pero he aprendido mucho a defenderlo en mi etapa más adulta porque uno no siempre tiene la seguridad sobre lo que piensa sobre lo que entiende sobre todo que para mí era un área de trabajo completamente nueva porque yo entré a la televisión que quizás a mí se me daba muy bien porque no era que no le tenía respeto sino que yo no lo veía como un trabajo al que yo me iba a dedicar toda mi vida yo dije bueno voy a coger esto un rato me voy a divertir me están pagando bien y estoy trabajando con una figura más importante del medio bueno me lo voy a gozar y entonces cuando tú lo puedes decir yo creo que la cosa funciona como mejor yo te iba a decir ahorita que esa cualidad es también voy a hablar de otra persona que no tiene nada que ver pero Juan Le Guerra músico lo que tú quieras pero una de las cosas que yo más admiro de Juan Luis es que él no tiene que ver que lo que está sonando urbano que lo que te suena él hace cuando él hizo el dico de Perico Ripiao le dije ay se jodió se jodió se metió en una vaina que mi hermano cuando él hizo hizo bachata lo mismo yo dije ay se cogió este género que no y mira lo que y lo que pasó entonces es una persona que confía que conoce lo que está haciendo y que va por lo que quiere hacer con la convicción de que va a encontrar en el camino a mucha gente que va a ver lo que él estaba viendo cuando lo pensó y eso exactamente lo que yo te decía de Karina ella presentó Secreto de Familia presentó aquí bajo terapia que eran dos obras que si tú la lees tú no la haces o sea no es lo usual y es precisamente y es precisamente eso una de las cosas más difíciles que hay yo puedo decir que tal vez ese talento yo no lo tengo a lo mejor si yo tuviera leído esa obra de primera instancia ella me ofreció el personaje que hizo Cavada y yo le dije que sí sin haberla leído yo nunca hago eso en el test a mí me llamó Raúl y le dije ¿quiénes están? y me dijo hasta ahora tengo a Nars y a Karina ok estoy en la obra la gente no entiende eso porque la gente me bufea mucho porque yo siempre lo digo en las entrevistas pero hay grupos que a ti no te importa cómo salga el libreto hay gente que tú tienes que estar con ellos o sea a partir de ahí déjame ver qué es lo que tú me vas a presentar y con qué nosotros cuatro vamos a trabajar qué monstruo que vamos a a nosotros cuatro a pelear pero se hace posible claro con un grupo de amigos que tú sabes para lo que dan y para lo que no dan o sea a mí me llaman que a mí me pasó lo mismo a mí como me llamaron para esa obra que tuvimos juntos yo estaba de viaje y me llaman yo en medio del viaje en Bahama con mis dos hijos tirándonos de vaina y así aló Raúl sí dime mira que hay una obra no Raúl no pero mira y quién están ok está bien está aquí ok está bien cuenta conmigo me manda el libreto la semana que viene y cerró el teléfono y tú ahora estamos descubriendo que Raúl no jugó él me dijo que tenía Karina y no la tenía todavía Raúl te queremos mucho él dice que yo no lo quiero pero tú sabes que yo te adoro claro que sí y se me cumplió de esa obra también el trabajar con Pepe que yo lo había visto había visto su trabajo lo conocía vagamente de tal vez alguna entrevista que nosotros le hayamos hecho y un día me recuerdo que en en Chevere Night se lo teníamos ahí yo le dije algún día yo voy a trabajar contigo y me dijo ojalá mi hermano ojalá a mí me pasó a mí me pasó a mí me pasó a mí Bepe tiene un encanto aperísimo a mí me pasó que me llamaron para una obra y justo me llamó Raúl para el hijo de puta del sombrero y además de que estaban Kenny, Honey y Nashla también cuando de la otra obra me llamaron yo le dije mira yo te voy a ser honesto a mí me acaban de llamar en otra obra donde están Kenny donde están Honey y Nashla yo no le puedo decir que no donde están esa gente y segundo hay un jebo nuevo que yo estoy loco por trabajar con ese tipo yo me hice fan automáticamente de Pepe él lo sabe se lo dije porque averigué su nombre y todo para escribirle cuando lo vi en la película de Hermosa Lapara de ¿cómo se llamaba? a la calle no me acuerdo la película de si la primera no Flow de calle y la de ahora yo no me acuerdo me voy a acordar ahora pero lo de Pepe de esa película que yo recuerdo que yo estaba con Federico y yo le daba a Codazo y le decía ¿quién carajo es ese tipo? lo mismo que me pasó cuando te vi en televisión exacto ese mismo sentimiento pero esa sensación fue la que me dio que noble que tipo tan buena gente que es un ser humano abrazable yo lo digo que tipo tan cool tan chévere chulísimo mira y Memo como persona como ser humano ¿qué es lo que tú más admiras de Memo? su honestidad su disciplina Memo es de esos amigos que tú sabes que es raro tú nunca me dices pero lo dijiste ahora por el Flow ¿el qué? Memo es verdad José Guillermo Cortina toda la vida y a mí me da una brega de sí José Guillermo a mí Memo me da brega yo de las dos formas funciono pero fíjate Dominic nunca me dice Memo Karina tampoco tú nunca me dices José Guillermo si tú me dices José Guillermo te hubiera dicho lo mismo a ti yo nunca le digo Memo de verdad nunca me acostumbré pero eso te salió entonces entonces ¿en dónde me quedan? en que Memo es una estrella no es como ser humano bueno como ser humano tú decías él es muy honesto él es muy disciplinado pero además José Guillermo es de esos amigos que tú sabes que tú puedes levantar el teléfono a la hora que sea cuando tú o sea en cualquier circunstancia y Memo va a estar para ti o sea yo he llamado Memo con una maldita vergüenza para pedirle favor y cosas y Memo me resuelve pero me dice loca pero ¿cuál es el drama? a veces yo me siento hasta mal y yo digo coño compadre perdón no quiero molestarlo pero usted sabe Karina explica no sea ridícula o sea Memo es un amigo presente Memo es un amigo de los que siempre están pero además si hablamos de honestidad porque él habla de honestidad con respecto a mí si hay una gente honesta porque yo le pongo mantequilla a mi honestidad para que pase él no él es honesto y punto él si te lo tiene que decir sin ninguna entonación sin inflexión él te lo va a tirar caigas 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 eso lo que tú dijiste es básico sin ninguna entonación sin inflexión es así que va él te lo va a decir cójame como te dé tu vana ponle lo que tú quieras Memo es súper honesto y a mí me gusta aunque yo no comparta y no es el caso de José Guillermo aunque yo no comparta tu criterio a mí me gusta la gente transparente y honesta que yo sienta que yo te conozco y a mí me pasa eso con José Guillermo yo siento que yo lo conozco que una persona cercana que yo de verdad lo conozco pero eso yo lo aprendí mucho de Memo o sea yo yo puedo decir que que conociendo y viendo a Memo yo he aprendido a ser más honesto también más honesto yo no era así Cari Cari yo no era así o sea lo mío era que todo el mundo estuviera bien aunque yo tuviera la mentira yo no fuiste honesto es mentira yo era honesto cuando me quillaba pero yo no era normalmente honesto yo lo que quería era que todo el mundo estuviera feliz aunque yo me estuviera desangrando pero yo decía sí que pero aunque no fuera real y yo empecé en Memo yo vi eso que yo decía pero él es feliz y él es honesto y él me dio tal cosa y yo no me quillé y por qué a mí me da tanto miedo decirle a un amigo algo a la franca pensando que él se va a quillar Memo me dijo tal cosa y yo no me quillé y yo he aprendido eso eso yo lo he aprendido de ti en términos generales yo creo que tú al momento si se trata de trabajo vamos a decir mil veces pasó y pasó no solamente de un solo lado sino de los dos que yo tengo una propuesta de algo y tú estás haciendo algo y yo pienso que puede aportarle algo algo que yo estoy pensando que tú le puedas agregar y te lo voy a decir claro no como corrección para que tú aprendas a actuar sino como tal vez algo que se me ocurrió a mí que tú puedes adoptar y sacarle provecho que para ti es un aporte de valor y yo lo haría también claro o lo deja yo no me ni me ofende que tú no lo hagas ni tampoco me da miedo decirlo claro porque malo es cuando tú estás y a lo que voy a lo que tú decías ahorita que yo en la obra a veces como le escribió Irving yo le dije a él mira me encanta lo que tú escribiste ahora cuando estemos trabajando con ella que nosotros vamos a gozar claro ahí es que rico porque entiendo que el personaje del cura es mío y al ser mío yo tengo tú sabes ciertos derechos claro ciertos derechos y tú todavía no has hablado entonces tú no puedes decir esto porque todavía tú no te has enterado hoy entonces porque yo soy muy analítico en ese aspecto lo sabemos eso es OCD baby pero eso hizo que saliera mejor que yo tengo una anécdota con eso que tú sabes que Irving me mandó la obra y me dijo babá tú puedes leer esta obra mira si tú me conoces babá tú puedes leer esta obra y decirme qué te parece y claro mándamela me la manda a Real Colegela y voy por la segunda página nada porque de hecho tú no lo habías terminado todavía el libreto y yo le escribo a Irving y le digo ¿de quién es el libreto? esto es tuyo no, no soy un tipo de no sé dónde que me mandó para que yo revisaba y dice Irving y la verdad es tuyo bueno es tuyo pero yo seguí leyéndolo sabiendo lo que tú lees es lo más fabuloso de eso que tú estás diciendo que habían situaciones que él había escrito que él mismo no había descubierto que fue solamente cuando nosotros estábamos ya sobre la escena montándola ese bellicio que él caía en cuenta cómo eso iba a resultar y por qué tal vez algo de su pasado algo que le había tomado de alguien estaba funcionando ahí dentro de ese texto y era maravilloso para mí esa obra tuvo muchas bendiciones porque era mucha cosita que yo decía había una línea que yo pensaba que iba a ser lo más cómico de la obra y era la línea donde todo el mundo se rompía y donde la gente empezaba a aplaudir y había que esperar que la gente terminara de aplaudir para que Pepe pudiera seguir cuando Pepe yo entendía que el personaje de Pepe iba a ser una gracia total y Pepe era lo más reflexivo y con el del cura de Memo también como pero yo creo que eso tiene mucho que ver también en esa confianza de no ustedes son mi amigo pero son cuatro monstruos claro o sea también no espérate o sea también yo te amo yo te amo pero yo no voy a buscar a mi amigo que lo que es ingeniero para que haga una obra conmigo pero lo que yo me refiero es que yo creo que la profundidad con la que fue escrita tú no la habías asimilado hasta que la hasta que la comenzaste a ver puesta en escena bueno yo la vi en escena y fue espectacular de hecho te confieso que no quería estar ahí arriba después mira muchacho vamos a ver te lo juro o sea cuando yo cuando arrancó el primer día que yo empecé porque yo no sé yo no sé si a todo lo humorista le pasa pero cuando yo logro que alguien llore para mi eso es como como ar que te dieron claro te dieron tu premio porque no es lo que tú estás acostumbrado a ver que la gente está llorando porque pagó la taquilla y cuando yo veía a la gente llorando yo decía que yo hago aquí arriba yo tengo que estar llorando allá abajo yo tengo que estar allá abajo viendo estos evos entonces tú tigre yo no tengo como agradecer mira a propósito están ustedes dos ahí y se puede decir que ahora me toca a mí yo no tengo como agradecer primero como estos cuatro montros se metieron en esa obra o sea yo decía es que ellos se están comportando como que eso no es de un amigo de ellos como que esa obra se la mandaron de otro país como que fue otro evo que la hizo otro evo de mucho respeto o sea estos tigres están metidos de lleno y cuando yo miraba todos los días cari lloraba uno diferente yo decía que sé tuve este sentimiento y eso yo siempre voy a estar agradecido de eso de Memo antes de cerrar tengo que decirte que me llama mucho la atención y se lo dije una vez para mí él es una lección de vida todo el tiempo porque Memo mientras más creces más humilde Memo era aceitoso cuando estaba empezando yo siempre se lo digo y él me dice que es mentira él me dice eso es mentira yo le digo Memo cuando tú estabas empezando tú eras aceitocito y entonces tú eras gordito o sea ahora tú estás más bueno tú eras una estrella y tú eres más humilde que al principio que es esto loco o sea yo soy ese hermano no lo conocí pero de verdad y tu amistad te la agradezco como no te imaginas tu honestidad loco el que como dice Karina el que tú llames el yo llamarte a la hora que yo quiera a la hora que yo te necesite y yo saber que tú vas a estar ahí eso es son pocas la gente si eso tiene un valor porque son amistades que no se consiguen todo el mundo tú estás diciendo eso ahora mismo y tú no estás realmente analizando algo tú estás diciendo que no puedes llamar a cualquier hora pero tú no estás pensando que yo puedo llamar a cualquier hora claro tú dijiste lo mismo también claro pero yo puedo llamar pero claro y eso no es devolviéndome nada eso es porque sí es afecto es exactamente lo mismo sí es verdad o sea que no yo no lo veo como un wow yo estoy haciendo el esfuerzo de tú sabes en lo absoluto eso es lo natural como cuando ella me llama para pedirme algo y yo le digo no sé, ridículo en serio tú te dando la vuelta a esto yo creo que lo lindo de eso y de lo que nosotros conseguimos en la amistad que tenemos este grupo que está alrededor de nosotros pero es eso que no es un asunto ideal que yo no me llamó ahora yo tengo que llamarlo que yo no me invitó ahora yo tengo que invitarlo no, no es un afecto honesto que va a vivir por eso por esa honestidad de sentimiento eso es lo mínimo y a ti te tengo que dar la gracia aparte de que siento que perdí más tiempo que el día año porque nos conocimos ¿cómo? ¿los otros días? ¿los otros días? o sea nosotros tenemos como cinco años entonces nosotros nos conocíamos de lejos nos conocíamos así nos veíamos pero de lejos yo no sé a veces yo sentía te lo juro que como yo tenía mi fama y la cosa yo decía concho pero Cari como que me tiene miedo porque ella como que no me hace mucho coro es muy posible la gente no sabe es de verdad uno le dice a la gente de verdad honestamente yo con la gente que no conozco mucho no soy tan tan velada como soy con mis amigos no, me daba apuro porque yo decía concho esta jefe como tan cool con los otros tigres y conmigo es como ¿qué le habrán dicho? bueno, algo pudiera no haber dicho pero después yo decía bueno, no voy a investigar resetea Eva resetea vamos a arrancar pero ya después que nos conocimos yo decía demasiado que tanto tiempo yo perdí sin que no se te llevas que amistad tan ápera y también tengo que agradecerte como tú desinteresadamente en pero una cosa fuera de lo que yo había visto en mi vida entera como tú te fajaste ayúdame con esa obra desde desde el primer día o sea la primera persona con que yo me siento y me dice todo es así así tú lo vas a hacer así tú tienes que hacer estaba pendiente todo el tiempo y aquel regalo maravilloso de aquel angelito también no lo voy a olvidar nunca en la vida y ustedes para mí son bueno, de verdad si a mí me preguntaran en algún momento cómo tú quieres que sean tus hijos me encantaría que mis hijos fueran como ustedes ay Dios tan bello Dios mío yo creo que sí yo no sé tú pero mejor que yo seguro pero sí me encantaría que tuvieran esa esa es la realidad ese camino que ustedes tienen ay gracias los amo los adoro pero como ustedes no se imaginan gracias ay Dios mío gracias por estar aquí siempre siempre gracias por estar aquí gracias por dejarme fumar en tu casa en Miami en serio que me dijo Dominic me dijo Dominic solo tú y yo le dije cállate que no se desquenta que no abra los ojos pero mentira que yo creo que me pasaba de dejarme fumar y tú me dejabas ir también el balcón no porque tú fuiste fue a la Ivy ay verdad tiene razón señores gracias de verdad para mí es un privilegio contar con su amistad y contar con ustedes aquí y que la gente sepa por qué yo quiero transmitir todo esto claro que en el espectáculo hay calidad mucha calidad no solamente de talento sino mucha calidad humana y eso es lo que nosotros queremos llevar así que gracias de estar viendo esto en Mango gracias por recibirnos y ahorita entonces después nos puede ver en YouTube muchísimas gracias los amo con papá con papá